Hola familia, bienvenidos a su canal, Salud de Hogar. Te invito a suscribirte, para que estés al tanto, de nuevos videos informativos, acerca de la salud. Comenzamos. Hoy conoceremos los beneficios de la gelatina para huesos y articulaciones y otros efectos saludables en su cuerpo. La gelatina es un ingrediente aparentemente inocuo con el que probablemente esté más familiarizado como un postre refrescante. Contiene una proteína animal que consiste en el colágeno. Se usa en muchos productos, desde maquillaje hasta ositos de goma. Pero este versátil ingrediente ofrece muchos más beneficios que el simple hecho de mantener gelatina en su dieta. De acuerdo con la asociación Mundo Sano y Natural, algunos investigadores creen que las propiedades colágenas de este ingrediente común ofrecen una variedad de beneficios para la salud, particularmente para pacientes con artritis y otros problemas óseos y articulares. A continuación veremos algunos de sus últiles beneficios para nuestra salud. Gelatina para la osteoartritis. De acuerdo con la asociación Mundo Sano y Natural, la Academia Estadounidense de Médicos de Familia discutió un estudio que indicó que los pacientes con osteoartritis en las rodillas que tomaron un suplemento de gelatina tuvieron una mejoría significativa en el dolor y la rigidez. Los pacientes en este estudio también consumieron vitamina C adicional. La asociación Mundo Sano y Natural, recomienda aumentar su ingesta de vitamina C además de tomar un suplemento de gelatina para lograr los máximos resultados. Gelatina para huesos y articulaciones. Se cree que la gelatina ayuda a aliviar el dolor articular y óseo. Porque está hecho de colágeno. Este es el mismo material que compone el cartílago y el hueso. Además, la gelatina también contiene calcio, magnesio y fósforo, que también pueden ayudar a fortalecer los huesos. Gelatina para la piel y el cabello. Si la palabra colágeno le suena familiar, es probable que se deba a que muchas personas la asocian con la cirugía estética. El colágeno es en realidad un ingrediente común utilizado en procedimientos y rellenos anti-envejecimiento. Y hay una buena razón. Su cuerpo produce menos colágeno a medida que envejece, lo que causa arrugas. La ingestión de colágeno es más efectiva que las cremas, porque las moléculas de colágeno en las cremas son demasiado grandes para que la piel las absorba. La gelatina equilibra las hormonas. Alivia la sobrecarga de estrógenos con una dosis diaria de gelatina. Demasiado estrógeno en el cuerpo, puede causar inflamación, infertilidad y promover el envejecimiento acelerado. Los aparentemente infinitos beneficios de la gelatina tienen efectos antiestrogénicos que pueden ayudar a contrarrestar los efectos del exceso de estrógeno en el cuerpo. La gelatina mantiene el sistema digestivo en movimiento. La creación de un caldo a partir de grenetina puede ayudar a su sistema digestivo a funcionar mejor y mantenerse regular. Funciona como una ayuda digestiva porque contiene aminoácidos que promueven la producción de jugos digestivos. Si desea agregar más gelatina a su dieta, hay algunas alternativas saludables, como por ejemplo los ositos de goma, aunque ese tipo de dieta sería bastante fácil de seguir. Pruebe con un suplemento de gelatina o un caldo que contenga huesos. Espero que esta información te haya sido de utilidad y te veo en la siguiente entrega, aquí en tu canal Salud de Hogar. El lugar de consejos y tips para una vida de calidad. Si te gustó el video, ayúdame con una manita arriba para poder seguir compartiendo tips en beneficio de nuestra salud. No olvides suscribirte y los veo en el siguiente familia. Buena vida.